qué tal cómo están amigos bienvenidos otro vídeo de este su canal el salvador en el campo donde quiera que nos miren del otro lado aquí mismo en el salvador donde estamos en los 14 departamentos o en honduras también nos ven en guatemala en nicaragua y miren que he recibido hasta mensajes de ecuador españa eeuu qué gusto verles y ahí no se asusten si de repente me ven un poco huraño cuando contestó de otros lados acuérdense que es extraño que nos llamen generalmente son de eeuu pero bueno vienen de otro lado no hay problema ahora estamos en una actualización con el ganado que tiene siempre disponible don jovel del rancho la esmeralda ustedes ahí ya lo conocen hemos subido muchos vídeos de él a nuestro canal y como siempre aquí mostrándoles los animales que tienen entre toretes novillas algunos que en caso los toros ya trabajan otros están a punto y recuerden que son de línea gear de alta calidad aquí los tienen en el vídeo para que ustedes lo vean y ahí ustedes estimen conveniente por ahí sigue ahí sí miren les voy a quedar mal porque una de las constantes en los comentarios es digan precios hombres digan precios queremos oír precios digan precios pero no sé cómo cómo explicarme en este caso por ejemplo como les digo yo no tengo por estos dos ejemplares no tengo específicamente los precios estos toretes a mí me gustaría decírselos pero don jovel prefiera que está esta novilla que mejor le llamen a él y que sea el que le diga yo sé que muchos me dicen pero si ya uno sabe si me dice que esa vaca cuesta cuatro mil pues ya he decidido si la compro o no estoy diciéndolo como ejemplo no me digo que esa cueste cuatro mil precisamente así es que si les quedó mal y síganme y reclamando pero en el momento que yo tenga los precios de algo me autoriza en hacerlo pues yo lo haré perfectamente yo no tengo ningún tipo de problema lo que sí tengo es el número de don jovel para que ustedes puedan comunicarse y decirle mire vi una novillita bien bonita y zaradita en cuanto cuesta ya ustedes sabrán verdad ahí se ponen de acuerdo de eso se trata también el mercado ir cotizando esta otra novillita son de muy buena línea les digo hay nietas de sansao hay líneas de jaguar jengis can muy buenas muy buena línea de ganado guir guir puro por ahí en los comentarios de repente veo que dicen no creo que sea guir puro pues para eso sirve saber la línea genética y alguien dice y con registro pues sí también con registro aunque aunque recuerden que el registro tampoco es una garantía al ciento por ciento y si usted más o menos conoce de lo que es la raza guir con ver todo esto esto productividad todo este lote de ganado usted sabrá que si son buenas líneas genéticas opinión personal don jovel tiene muy buen ganado de hecho quiero decirles que qué y nosotros como canal estuvimos cerrando la mucho tiempo porque decíamos incluso en los tiangues íbamos y grabamos vacas que creíamos que eran guir y como siempre ustedes nos orientaban cómo hacer guir es no ustedes no conocen el guir y tenían razón hasta que alguien nos dio el contacto de un jovel ahí van a conocer de verdad la raza guir y así fue como la conocimos y vimos lo que es en realidad verdad así es que dicho esto aquí está este lote de el rancho el esmeralda de don jovel aquí es un vídeo un poco más largo de lo habitual para que ustedes vean de todo el catálogo que tiene les interesa algo pues llámenme al más 503 78 15 39 17 o a cristian también es el más 503 75 49 04 18 el teléfono de cristian para que le demos el contacto de don jovel y así pues ustedes puedan preguntar serviría mucho que de repente hicieran una captura por ejemplo aquí le toman foto a esta una captura y dicen esta es la que me interesa porque así será más fácil orientar y ubicarnos así es que gracias siempre por vernos comenten y estaré pendiente de todos sus comentarios y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Es un guir puro de inseminación artificial. El padre de él es Jaguar de Gaviago. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.